... Con el encajonamiento de la banda de guerra e instrumental de la escuela de suboficiales de carabineros, suboficial mayor, Fabriciano González Utsúa, y a las zonas de su tradicional marcha, secundera bat, se inicia la presentación de carabineros de Chile, en adhesión al centésimo trigésimo segundo aniversario del combate naval de Iquique y Punta Gruesa. ¡Gracias! ... De fila frente a la santuidad, la escuela de formación de carabineros, al guacil mayor, Juan Gómez de Alraiga, al mando del pendiente coronel, señor Luis Mejado de Bolinas, comandante del grupo Viña del Mar, e integrado por trece cuadrones de carabineros alumnos, quienes provienen de las diferentes regiones de nuestro país. Estos hombres y mujeres que visten orgullosos su verde uniforme, luego de haber realizado el día 27 de abril pasado, su juramento de servicio, pocos días más, estarán presentes a lo largo de nuestro territorio, haciendo soberanía y entregando prevención, auxilio y protección a la comunidad. ¡Gracias! 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 Y de profundo compromiso valor. Concluye así la presentación de la Jajada de Chile, de homenaje a la gloria de Navarra. Así se pone fin al desfile, ¿verdad?, de la Fuerza de Presentación. El comandante de la Fuerza de Presentación dará cuenta a su Excelencia el Presidente de la República de ceremonia militar terminada y solicitará la venia para retirar las fuerzas. Señor Presidente, desfile terminado. Solicito su autorización para retirar la Fuerza de Presentación. Almirante, felicitaciones. Autorización concedida. Ahí está entonces el fin oficial con el anuncio de los comandantes de las Fuerzas de Presentación al Presidente de la República que la ceremonia militar está terminada. Gracias.